La figura de un hombre muy querido en Burgos. Disfrutad el carnaval y los dejo con Cristino. Bueno, yo todavía no soy Cristino. Os voy a presentar a Cristino y os voy a decir que bienvenidos todos al carnaval de Burgos. Es un honor y un placer dar la bienvenida a un verdadero icono de nuestra ciudad. Una artista cuya creatividad y pasión por el arte han dejado una marca increíble de nuestras vidas. Cristino Díez. Cristino Díez no es solo un hombre en el mundo del arte, es una leyenda viva. Con su destreza y su imaginación sin límites ha llevado el arte burgalés a nuestras alturas. Inspirando a generaciones enteras con sus obras magistrales. Nacido y criado en las entrañas de nuestra amada Burgos, Cristino ha sido testigo de la etiqueta cultural y la tradición arraigada en cada rincón de nuestra ciudad. Su capacidad para capturar la esencia misma de Burgos en sus pinturas y esculturas es verdaderamente asombrosa. Pero Cristino no solo es conocido por su arte excepcional, también es un alma generosa que ha dedicado tiempo y esfuerzo a enriquecer nuestra comunidad. Su compromiso con el desarrollo cultural de Burgos ha sido inquebrantable y su presencia en eventos como este es un testimonio de su amor por nuestra ciudad y su gente. Hoy tenemos el privilegio de tener a Cristino Díez como nuestro pregonero de carnaval. Con su carisma, su humor contagioso y su innegable talento, estamos seguros de que nos deleitará con un discurso que nos inspirará y nos hará reír. Así que, sin más preámbulos, les invito a todos a dar una cálida y estruendosa ovación a nuestro querido pregonero, el incomparable Cristino Díez. Bueno, buenas noches a todos. Sienta mucho el tiempo, pero nuestra ciudad y nuestros Burgos es así. Muchos años lo hemos hecho con nieve, con lluvia, con calor, pero es nuestro Burgos y queremos a Burgos como nosotros. Tengo que, desde aquí, y voy a ser breve porque está lloviendo, agradecer a los tamarracos de Diego Porcelos, que están aquí, porque también hay que hacer un guiño al carnaval y a la antropología de nuestra provincia, que es importantísimo, sobre todo para reconocer nuestra cultura. También quiero decir que quiero reconocer a gente que ha colaborado en que el carnaval de Burgos sea una realidad, como ha sido, porque claro, a mí me ha leído ahí una de las cosas que uno se estará de acuerdo, otro no va a estar aquí. Pero sí que quiero reconocer artistas como Román García, uno de los grandes pintores de Burgos, que ha colaborado mucho con el carnaval y con la sociedad, los mangas, y que les veréis dentro de poco, dentro de unos días, cantar en la catedral. Quiero también dar las gracias a todas las peñas, que han hecho mucho porque esto salga adelante. Ha sido muy concretado en una ciudad como Burgos conseguir los carnavales. Y también quiero agradecer a la época, cuando empezábamos con la sardina, en la flora, del bar Espejos, que ya no está entre nosotros, ni a la arandina, a Miguel, que también colaboró mucho. Deciros que el carnaval de Burgos ha sido difícil, hasta que hemos conseguido que salga adelante. La verdad es que el tiempo nunca nos ha acompañado mucho, pero deciros que es una de las cosas más importantes que tiene la ciudad. ¿Por qué motivo? Pues por un motivo muy sencillo. Porque el carnaval es del pueblo, y sobre todo de los niños, de la imaginación y de la creatividad. Y son cuatro días importantes en el sentido de que vosotros podéis hacer más o menos, más o menos, la cosa está que arde, lo que queráis. Vestiros de cura, de monja, de mujer, de lo que os dé la gana. Que es lo que tenéis que hacer antes de que llegue la cuaresma, que ya no son oscuras como antes, ahora es hacienda, que prepararos para el IRPC, pero en fin. Entonces quiero deciros que hay que defender sobre todo la imaginación, la cultura, que no es una cultura nueva, como decía Caro Baroja. Es una cultura recorromana, celta, la llevamos en la sangre, hasta que ha habido temporadas donde no se ha podido expresar. Pero ahora podemos hacerlo y podemos disfrutar de ella. Así que no os voy a dar mucho más la vara, simplemente deciros que seáis felices, que son momentos irrepetibles. La vida se pasa en segundos, así que disfrutad con vuestros niños, vuestra familia y vuestros amigos. Confundiros entre ellos, que no sepan quién sois y armad todo lo que podáis, que podéis hacerlo en estos días. Y deciros que bueno, que la alcaldesa, que la verdad es las gracias, San Peñón que diga yo el pregón, que he sido muy moderado, que podía haber tenido bastante bronca. Pero aquí me tenéis de Trotsky, en un ayuntamiento donde manda el PP y vos, y qué vamos a hacer. Pero también sabréis que la diputación, que es Alfonso Guerra, vaya a unos cojones que ha preparado grupos con el carnaval y con la Fernanda González. Así que a disfrutar, que los niños, hacerles que pasen un carnaval divertido y vosotros los mayores, ya os lo he dicho, beber todo lo que podáis, porque la gula también es importante en estos cuatro días. Gracias, gracias. ¿Habéis visto que nuestro jefe de bomberos nos lo ha puesto así para que no lo tire la alcaldesa y no la vuelva a armar, eh? Así que gracias a nuestro jefe de bomberos por velar por la sorpresa de la alcaldesa. Vamos a ir. ¡Viva el carnaval! ¡Viva Burgos! Y este plato no les ha caído a los periodistas, porque si no ya lo hemos podido. ¡Viva Burgos! ¡Viva el carnaval! ¡Viva Burgos! Gracias por ver el video.